Y luego ya saliéndonos un poco de la información underground que os hemos traído entre Enrique Moreno y yo por diferentes partes, vamos con la información que más o menos se sabe, la información entre comillas oficial. Como sabéis, ayer precisamente se hablaba de que el Real Madrid iba a poner 120 millones de euros sobre la mesa por Mbappé, que se estaba preparando prácticamente todo y que a no más tardar de lunes efectivamente Mbappé iba a decir algo bien al PSG, bien al Keleifi o bien de manera pública, es decir, que o bien a través de una señal o lo que fuera, el jugador efectivamente por fin se va a mostrar y va a llevar a cabo esa señal o ese movimiento que el Real Madrid necesita para lanzarse con todo a por él. El asunto es que Mbappé va a jugar el sábado a las 9 frente al Estrasburgo y se espera que lógicamente después del encuentro venga lo gordo o bien que se empiece a mover ya toda la maquinaria desde Madrid para esperar una llamada del PSG y tener el dinero preparado y la negociación preparada para ir a por él, porque el lunes efectivamente será cuando ocurra lo que hemos estado y lo que se ha venido filtrando, que Mbappé finalmente le diga al Paris Saint Germain, le diga al Keleifi o haga una señal pública que quiere jugar en el Real Madrid o que por lo menos quiere salir del Paris Saint Germain. Lo de Messi parece que ha sido un poco el detonante en este sentido y bueno pues yo creo que ahora ya sólo queda cruzar los dedos y esperar que no se tuerza nada porque lógicamente siempre puede haber alguna situación, alguna cosa pues que termine de enturbiar el fichaje y que al final nos lo termine reventando, pero como os he dicho en el primer vídeo yo soy muy optimista y espero y confío en que efectivamente Mbappé venga al Real Madrid, que todo esté más o menos ya planeado, que es que de hecho lo está, como decía Enrique Moreno y como os confirmo yo también, hay mucho más que palabras, hay incluso un acuerdo firmado, así que en este sentido yo creo que una vez que hay un preacuerdo, perdón, un preacuerdo firmado y en este sentido pues yo creo que ya no hay más que hablar, en cuanto hay algo firmado hay que cumplirlo y si no que sólo digan a los clubes de la Superliga. ¡Gracias!